Y hoy es el día del café peruano y con motivo de esta fecha especial se vienen desarrollando una serie de actividades y estamos en vivo con nuestra compañera Chely Campos que está en el Expo Café en esta fiesta del café peruano. Chely, muy buenas tardes. Así es Paco, esta es la alegría con la que nos reciben. Nosotros hemos llegado hasta el Teatro Municipal, hasta la plazuela acá en el centro de Lima donde se está realizando el Expo Café Villarrica. Y así con música, con baile, así se están recibiendo a todas las personas. Acá nosotros estamos con la vocera del municipio que nos va a explicar un poquito. Por favor, vamos a recorrer acá porque yo te quiero mostrar, Paco, por favor. Vamos a conversar con algunos de los productores porque son más de 30 productores que se encuentran aquí. ¿Qué tal? Buen día, por favor. Por favor, coméntenos acerca... Acá tenemos variedades de café. ¿Me puede comentar, por favor? Nosotros trabajamos con dos tipos de variedades de café por el momento. Tenemos el Caturra y tenemos el Catimor. Los dos hemos traído trabajado. Lo tenemos listo ya para las personas que puedan venir y degustar el café. Antes de nada, quiero felicitar por el Día del Café del Perú, ¿no? A todos. Por favor, coméntenos, por favor, acá yo estoy viendo estas chocotejas de acá riquísimas. ¿Son a base de café? Por favor, ¿me puede explicar? Son chocotejitas que tienen café, el chocolate tiene café y el relleno es de manjar de café también. El relleno es de manjar de café. Por ejemplo, tenemos... Delicioso, Paco. Acá también tenemos este pan hecho a base de café también. No, este es pan natural, pero el relleno es de plátano. ¿De plátano? Ah, mira, acá hay variedad. Acá también tenemos, por ejemplo, acá pasta de cacao. Tenemos acá el café. ¿Este café, desde dónde lo traen? Viene de la localidad de Villarrica. Está a una altura de 1.500 metros de altura, ¿no? Donde el producto sale, pues, de la mejor forma, ¿no? Claro. Ok, estamos acá, vamos a continuar recorriendo, Paco. Acá, ¿cuántos puestos hay? Hay alrededor de 30 productores de café, de cacao y de cacao. Esta también, acá tiene una variedad de productos que van a poder rehusar aquí en la feria. Acá estamos en otro puesto. ¿Qué tal? Buen día, mira acá. Buenas tardes. Coméntenos, este café, ¿desde dónde lo están trayendo? Bueno, te cuento. Somos productores de Villarrica, Zapampa, la tercera generación. Producimos cafés de especialidad con tuestes, con fermentaciones diferenciadas y tuestes medios. Además de eso, estamos comprometidos con difundir el consumo de café peruano. Es por eso que hemos sacado un producto que se llama café filtrante. ¿Café filtrante? A ver, por favor, lo podemos mostrar a las cámaras. Súper práctico y sencillo para... Imagínate, Paco, súper práctico. ¿Esto cómo se sirve? Bueno, le cuento. Vienen 10 bolsitas de filtrante, los ponen una taza de café... Venga. Los ponen una taza de café y ya lo pueden... Este es el café filtrante. A ver, ¿me permites, por favor? Claro que sí. Voy a probar. A ver, prueba, Che, y eso café filtrante es una novedad, ¿ah? Realmente delicioso, Paco. No sabes, de verdad, el aroma. Si tú estuvieras aquí, de verdad que... ¿Probarías todos los cafés que están acá? Yo soy cafetero, ¿ah? Tenemos grajeas que son café tostado cubiertas de chocolate bitter. Son deliciosas y es otra opción más para que puedas consumir café. Y por último... Estas son grajeas. Grajeas de café. Es café tostado cubierto de chocolate bitter, de esta manera. Hola, 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 hola. 14% de alcohol. De ahí también tenemos lo que es nuestros licores de cacao, igual, elaborado con pisco quebranta, que tiene 11% de alcohol. Claro, aquí tenemos gran variedad de café, no solamente pues en filtrante, sino también en licor. Pero acá también vemos manjar de cacao. Claro, tenemos manjar de cacao también, elaborado con cacao puro de lo que es de la provincia de Oxapampa, exactamente del distrito de Palcazú, que está denominado como también el cacao, el chocolate más, el mejor chocolate. ¿Esto cómo se consume? En tu pan es como un postre, ¿no? Igual, es similar al manjar blanco. Ah, de repente para el desayuno. Paco, mira, acá puedes venir, puedes llevarte manjar de cacao, lo sirves en el pancito, ¿no? De repente con tu cafetito caliente. Me voy a dar una vueltita de todas maneras por ahí. Para el desayuno. Pero vamos a seguir. Señor, buen día, ¿usted está comprando café? Claro, he comprado café, es lógico. Si no, ¿por qué vengo? Claro, me imagino que ya ha probado usted. He probado todos los cafés. ¿Qué le parece? Ha probado todos los cafés el caballero y está llevándose ahí su cafecito. A ver, el señor nos va a mostrar qué cosa ha comprado. A ver, ¿qué son estos? Cerveza de café. Cerveza de café. Ahorita vamos a ir por este lado también. Cerveza de café. Lógico. ¿Para qué venimos a la feria, no? Claro, acá está su café del señor que ha venido a comprar, ha venido a comprar. El señor ha venido a llevarse todo lo que está acá en la feria. Ha llenado la mochila, Chelly. Vamos a continuar recorriendo. No, 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 por favor. A ver, mira, los productores son todos de Villarica. Estamos celebrando el día del café peruano y a raíz de eso estamos haciendo la feria, ¿no? Estamos contribuyendo también con la que puede Villarica reactivar la economía de estos caficultores, ¿no? Por favor, como les digo, les invitamos porque vamos a tener una variedad de productos hasta el día 30. ¿Hasta cuándo se queda la feria? Por favor, ¿puedo invitar a todos los televidentes de Panamericana Televisión? Nosotros vamos a estar hasta el día 30. El horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Como les dije, van a poder encontrar café, distintos derivados de café novedosos como café, perdón, jabón de café, shampoo de café. Hay cerveza de café también, hay postres de café y, bueno, también hay otros productos como miel, cacao, derivados de cacao, pituca, ¿no? Aquí lo van a poder ver ahora, por ejemplo. Claro, esa es toda la variedad de café que podemos encontrar acá, sí, que todas las personas pueden venir hasta aquí, Paco. Así es, este fin de semana me voy a dar de todas maneras una vueltita por la Expo Café porque yo soy un cafetero y la verdad es que me ha llamado mucho la atención ese café filtrante y también la cerveza de café. Exactamente es en el Teatro Municipal, ¿verdad? En el patio del Teatro Municipal es donde se está llevando a cabo esta Expo Café. Así que todos vayan porque hay que reivindicar además el café peruano. Tenemos una variedad alucinante de cafés, un café buenazo que es reconocido en todo el mundo y aquí tenemos que empezar a tener cultura cafetera. Muchas gracias, Chely Campos, por esta información. Todos los amantes del café nos vamos a dar una vueltita este fin de semana por el centro de la capital.